¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¿Pero cómo? Pero esto, ¿cómo se quita? ¡Quítate la! ¡Ayúdale! ¡Quítate la! ¿No puedes? ¡Quítate la! ¡Venga una! ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Cerramos de la morena! ¡Pero bueno! Mira lo que me dedico, mira lo que me dedico, mira lo que me dedico, pero que barbaridad, me están flipando, me están flipando, pero como te has metido en esta, bueno en esta y en esto, pues mira, se me habían acabado los cuentos para mi hijo, y entonces todos los días para darle de comer su madre le pone cuentos, tenemos el baile del sapito, el baile del gorila, y faltaba el del gnomo, ya está, ya está, que estarás flipando ahora mismo, claro, José Ramón que soy yo, que tu padre se dedica a estas cosas ahora, La estrella de la radio española, por favor, aquí en el plató de Max Singer, pero no sabíamos que cantabas tan bien, hijo mío, ya lo creo, tengo muchas preguntas, a ver, a ver, a ver, la pintura, estabas pintando una ventana, sí, cuando yo empecé en el larguero, el programa se llamaba La Ventana, y entonces yo esa noche empecé el programa diciendo, este programa se llama La Ventana, pero la estamos pintando, Ah, las animadoras que te decían, no, morra, rara, ¿qué significa eso? Ra, 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 es la sintonía, sería la sintonía, escuchando el transistor, ra, 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 ve, te pasa, te pasa, Arturo, no vengas ahora de listo, si puede ser, Yo lo oía, de mazo de Benito Moreno, perdona, que yo iba para periodista deportivo, luego por lo que sea he acabado imitando a Shakira y descubriendo máscaras, y yo aquí. Pero yo que sí, yo sí que tengo una duda y es que había un bote de pintura que ponía 27-2016. Claro, claro, es el tiempo que estuve en la cadena SER y en la radio, que el larguero fue líder de audiencia. Ah, mira, qué datos, qué datos. Y has oído cuando habéis dicho Fernando Alonso, ¿qué has pensado? Bueno, me he puesto muy orgulloso, ¿no? Porque Fernando Alonso canta muy bien. Así es, ¿eh? Fernando Alonso también canta muy bien. Tomamos nota, tomamos nota. Uy, apunto, apuntar. ¿Y cómo se siente una persona que está en la radio de repente vestido de gnomo con todo este público cantando y bailando? Pues muy torpe, torpe, pero de verdad torpe y acomplejado. Y esta noche creo que he superado un complejo de timidez y de torpeza increíble. ¿Qué va, qué va? Lo has hecho muy bien. Y que me va a venir muy bien. Lo has hecho muy bien. La verdad que sí, la verdad que sí. Despistado a todos. Ha sido brutal. Aparte, el disfraz dificilísimo, yo creo que el más difícil que hemos visto hasta la fecha. El más difícil. Moverse con eso. Es la cabeza. Era una locura. Cuando hacías así con la cabeza, ¿con qué la sujetabas, la cabezota esa? Con la mía. Con la mía. Oye, y el momento ahí furgoneta, viste dote de negro con ese casco negro, eso que... Eso fue la leche. Como una película. No, es que, a ver, tuvieron que ir a buscarnos al pueblo. Entonces, en una calle del pueblo, yo digo, va a venir la Guardia Civil y nos va a detener porque va a pensar, ya los tenemos. La cita en el pueblo. No, estos son los de la Atraco, claro. La pista del pueblo y de los vecinos, claro. Bueno, pues nada, ya sabéis, cuando hagáis cosas de estas me llamáis, que no tengo una canción. Que ahora estás ahí, que ahora tienes tiempo, ¿no? Ahora tienes tiempo. ¡Bravo! José Ramón de la Morena, locura de programa hoy. Mira qué locura de programa, mira qué micrófono me dan. Pero el de la semana que viene promete y mucho. Vamos a poder disfrutar de nuevo de las máscaras del Grupo A, pero se estrenan dos máscaras sorpresa, máscaras alucinantes que entran en juego por llevarse la máscara de oro de Mask Singer. Y un día más, dos famosos serán descubiertos y nos van a dejar flipando. Apuntadlo en la agenda. Hasta entonces, nos dejamos con la actuación de la artista, anteriormente conocido como Nomo, José Ramón de la Morena. ¡Bravo! Todo tuyo. ¡Bravo! Aquí me tienes bien clavado, soltando las venas en un bar, brindando por su amor. ¡Toma ya! Estoy clavado, estoy herido. Estoy ahogado en un bar, desesperado, muy en el olvido. No, 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 no. Estoy ahogado en un bar. Bueno, muchas gracias. Fantástico.